Voy a venir, voy a bailar Veo que tiene un poco de labial acá en el cuello y en el... ¿De quién es el labial antes de que todo? Pregunto No sé, tenés que ver igual que qué Yo le dije, estaba muy mimoso por ahí en vestuario, estaba recibiendo besitos Ya le gusta la gasolina, me encanta la gasolina Cuando le encanta la gasolina, me encanta la gasolina Ángel nuevamente estrenando un nuevo paso, me encantó Es como un paso aguará, espera, dejame hacer Este paso se llama, tipo cuando le decís aguará al nenito ¿Vos querés papito? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero De la música no quiero hablar porque estamos de duelo ¿De duelo? ¿Por qué? ¿Quién murió? Le pusieron los cuernos a mi compañero cantante ¿Qué pasó? Le pusieron los cuernos a mi compañero y por eso no quiero hablar ¿A Camaraza? Sí, señor Provócame, mujer, provócame, provócame A ver, a ver, a ver, a ver, provócame Mujer, excítame, provócame Con fe, excítame, provócame Angelito está enojado con Marcelo Iripino No, me estás jodiendo, no, porque si Ángel no se enoja con nadie ¿Cómo se nos va a un Iripino? Una pregunta, una pregunta ¿Eh? Sí, estoy enojado con Iripino ¿Por qué? Porque lo que hizo anoche no se hace ¿Qué hiciste, Marcelo, anoche? ¿Qué hizo Iripino? Le invitó a mi bailarina para venir a hacer acá su show y no me pidió permiso A poco que debutó, parado, parado La doce fue quien corrió, parado, parado Tu sueño tenía una estrella Que era de Boricamela El resto, bueno, está ¿Pero qué sos? Es que es una especie de... Yo soy la Bella Y ella es la Bestia Come on, bro Come on The day I was born The nurses all gathered round And they gazed in a wide window At the joy they had found Fire Fire Come on Fire Fire to the bone Fire 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 Creo que... Me agradeciendo estoy Le agradezco a la gente, ¿verdad? No es fácil venir acá Y... Esto sigue Mañana... Hay otro camino, hay que seguir Esto no termina acá Esto... Se va a seguir y... Estoy tranquilo Porque hice todo lo que estaba a mi alcance Gracias Gracias, Kigue